¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si teníamos algo más para construir por aquí Pero ya no había nada más Anteriormente cuando terminamos el episodio ya pusimos todo lo que conseguimos Lo que podíamos reconstruir por el momento, ¿no? Pusimos este molino pequeño, dos Con lo cual de momento hay que avanzar No hay nada más, ¿vale? Nos vamos a la entrada de la guarida Y adentro chicos, que hoy tenemos trabajo con Dram Anteriormente mejoramos el puñal al máximo Más 5 Y lo cambiamos de estado Y conseguimos la esfera de síntesis Que a su vez se la equipamos a este arma que tenemos equipada ahora Y aumentó bastante los parámetros, ¿no? Del arma Tanto ataque como lo que sea Bueno, pues como siempre Investigamos todo el piso entero de la mazmorra Casa de bruja Ya sabéis que tenemos que sacar de las atlas Todo lo que el genio metió Bueno, el genio no fue Yo creo que fue en realidad el El anciano este, ¿no? El VGT Vale Para salvar a la gente Muy bien, cambiamos a Xiao Saltamos Muy bien Moneditas Que siempre vienen bien El cristal mágico Uno par Vale, junto a A otro amigo A un Noctowl Estado pringoso Viscoso ¿Esto cómo se quitaba? Creo que se quitaba con A ver Era quizás con el objeto este A ver, ¿dónde estaba? Quizás esto Sí, vale Con jabón era Ok Bien Bien Vale Aquí tenemos el blason de drum Estamos casi muertos Pero bueno Bolsa llena No puedo llevar nada más No problemo No problemo, chico Me como un pan Me curo Y ya tenemos un espacio Bebida energética Vale Esto quizás Sea bueno Reservarlo Para drum Vale Vale Aquí necesitamos La llave hueso Bueno, bueno Sí que hay aquí enemigos Cuerno de drum Que viene, que viene, que viene, que viene Que viene Maldito Déjame moverme Y ahora el otro Bien Bien, vale Vale Hay otro por aquí Ahí está Encontrar una lámpara aquí Es ley de vida Vale, chicos Encontrar una lámpara Siempre es ley de vida Porque Lo necesitan Para todas las casas Con lo cual A ver Bolsa llena Madre mía Lo de los objetos Ya es una locura Ya tenemos la bolsa llena Yo diría que algún cebo De estos Podemos tirar Venga, veamos Que hay aquí Otra bebida energética Cuando dan tantas bebidas energéticas Algo chungo Algo chungo va a pasar Arbusto Llama ¿A quién llamo? Si no tengo saldo ¿Te imaginas? Vale Cambiamos a Xiao Y venga Vamos a avanzar Con Xiao Por ahora Así se aumentamos También El nivel De su arma De sus tirachinas Vale Tenemos aquí ¿What? Tenemos aquí A unos cuantos ¡Jopar! ¡Fuera! Venga, dragón Que tú puedes Bien Vale A mí es que me encanta Xiao Es Vamos Increíble Cómo dispara con el tirachinas Desde Tanta distancia Está claro que Si nos ponemos más cerca Causa más daño Vale Vale Abrimos aquí El mapa Aquí necesitamos A nuestro amigo Toan Escalera Escalera ¡Wow! Otro dragonazo ¡Vai! Vale 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 Pues mira Como tenemos ya este arma Casi casi ahí Un polvillo reparador Y reparada Llave hueso Casa de Laura Vale Nueva casa Que ahora colocaremos Al salir Porque Después de terminar Con este nivel El 13 Vamos a salir Básicamente porque No tenemos ya Polvos reparadores Apenas Tenemos uno Solamente ya Molino pequeño Tres Oh Otro molino más Espérate que igual Ponemos aquí A Don Quijote Con los molinos Vale La sed Nos está apretando Nos está apretando La sed Así que Cambiemos De momento A Xiao Para hacer Todo este trayecto Hasta La puerta De la llave hueso Vale Por aquí no Todavía Todavía no nos vamos Desgraciadamente Todavía no nos vamos Porque tenemos Que explorar La mazmorra A tope Chicos Bien Bien Aquí probamos La llave hueso Está aquí Toma Ahí va Vale Ya empieza Ya empieza El tío este Acércate 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 Toma Pedrada en toda la cara Uy 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 Oye no queremos albóndigas Que no queremos albóndigas Bueno mira me meto en el agua Venga métete tú Anda Vale Vale tenemos Dinerito Y vamos a cambiar De aliado Para que el pobre De Toan Beba también Porque Vale Vale bueno Vamos a cambiar de nuevo Porque tenemos que saltar Y ahora si Nos marchamos El blasoncito de Dran El blasoncito de Dran Muy bien Ahora nos vamos al diorama Tenemos El molino pequeño Uno Dos Y el tres Que lo vamos a poner Por aquí Escalera Nos falta Nos falta todavía La hélice esta En las partes del molino Vale El cuerno de Dran Que va aquí Bien Vale aún no tenemos Nada de eso Vamos a ver Tenemos unas cuantas vallas Vale aquí Vamos a poner esto Aquí también Una caseta aquí La bruja Y vamos a poner La casa de la bruja Obviamente Si no Esto Pues No tiene sentido ¿No? A ver ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde ponemos a esta mujer? Si es que ya no hay espacio Por Dios Si es que no hay espacio Venga va Aquí Tarro Igual si vamos a la casa De la bruja Veamos Mira un cofrecito Matadinos Y allí veo otro Otro cofre Madre mía Ya va estando esto Poblado Caramelo Pez Vale esto es un Señuelo ¿No? Un cebo Para pescar Diría yo Que por cierto Hay que pescar Vale Pero ya eso lo haremos Un poco más adelante De momento Vamos a terminar esto de aquí De La mazmorra De la bestia divina Y eso ya lo haremos Vale La casa de la bruja Era esta La que acabamos de poner A ver que nos cuenta Esta mujer Oh Vale no puedo llevar nada más Señora bruja Deme algo más Bueno mira Vamos a Usar un polvo reparador aquí Perfecto Y ahora si Poder mágico Más dos Polvo potenciador Y nada más Vale Veamos Polvo potenciador Tenemos un montón Vamos a usar uno Por ejemplo A ver ¿En qué arma? Una que no esté a punto De subir Claro Por ejemplo Esta Vea A ver ¿Qué tenía equipado? Vale Muy bien Pues Venga Vamos a potenciarla Ok A ver Aquí Le pusimos Resistencia Claro Pero este poder mágico Este poder mágico Es que este arma Vamos a ver Pero es que este arma No es mágica ¿No? Es una espada Normal y corriente Vamos ¿Cómo va a ser mágica? Yo diría que esto Igual Sirve más para Para Xiao A ver Ah vale Si, si Se refiere al PM El PM de abajo Vale, vale, vale Ok Ya decía yo Ya decía yo Vale Entonces Agilidad al máximo La placa permite acoplar la esfera de síntesis Y los accesorios normales Vale El azul es para la esfera de síntesis Ok Y el otro pues ya para Accesorios normales Vale, pues mira Ahí va Eso lo ponemos por ahí Para que suba algo más Resistencia más 2 Aquí tenemos la Gladius Luego Onda bandido más 1 Que va a subir pronto también Vamos a ponerle Esto Perfecto Nada más Podemos ponerle Vale Pues de momento así Polvo reparador Genial, genial, genial Caza zombies Señora bruja Usted tiene su casa llena de tesoros Madre mía Que joroba tiene usted Bueno, a ver Pobre mujer Eh, vamos a Vale Vamos a mirar lo que tenemos Para ir a comprar al Al viejo rayo Vale, tenemos los antídotos De comer y recuperar salud Vamos bastante bien Tenemos quesos Tenemos pan Esto bueno Esto ya lo usaremos Esos son cebos Cebos Lo que os había dicho Para la pesca Vale Un polvo reparador Solamente tenemos Por el momento Deberíamos de vender algo Que vamos a ir ahora en breve Vale A ver que nos cuenta esta mujer Oh, eres tú, Roma Me has asustado ¿Cómo querrías tu casa? Hay un poquito de magia En el molino de Dran Acércate y te sentirás Extrañamente lleno de energía Me gustaría que mi casa tuviera Estuviera Frente a las aspas del molino ¿De acuerdo? ¿No es raro que Dran No haya hecho Nada En todo este tiempo por Nolum? Eso no es normal Seguramente También le ha pasado algo a Dran Roman, por favor Salva a Dran Esa es mi petición ¿Eh? ¿Qué son? ¿Qué son ya dos peticiones? O sea, es tan quisquilloso Vamos a ver Señora Estoy haciendo lo que puedo, eh Lo que esta bruja Puede hacer por ti A ver Puedo guardarte tus cosas Así no tendrás que cargar con ellas Oh, qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Sí, sí, sí Por favor Dime cómo la quieres A ver Quiero un banco fuera Para sentarme al sol Y las urnas Me gustaría que estuvieran Fuera Vale Pues sabiendo eso Vamos a ponerlo Y también nos ha hecho esta mujer Que pongamos su casa Frente al molino de Dran Vale Pues va siendo hora De mover la casa Veamos Primero Vamos a ponerle El banquito Que ha dicho El tarro Y lo tenemos O sea Bien Ok Vale La tenemos por aquí también La ponemos por aquí Vale Carlos por aquí también Muy bien La casa de Laura No la hemos puesto Tampoco Bien Bien Y de momento así Vale Lo primero Nos acercamos por aquí No puedo llevar nada más Claro Normal Agilidad Agilidad Más 3 Entramos en casa De Laura Más cofres Por Dios Vale Vamos a ir a vender algo Ah Roman Al fin te encuentro ¿Por qué ya no juegas conmigo? Dime como la quieres No te olvides Del triciclo de Shena Déjalo fuera De la casa Por favor Vale Te voy a dar esta pluma tan bonita La encontré en el suelo el otro día Si es que Hija Si es que tengo la bolsa A reventar Bueno Veamos Lo mejor va a ser Ir a vender Lo primero Porque estamos Que no podemos más Con la bolsa Comprar Más bien vender Y vamos a vender Una piedra Por aquí Para ti Dos Madre mía Que fortuna Gema de la llama Gema sagrada Mira si Una más 50 vale Por lo menos algo Otra gema sagrada A ver Va Esto fuera Venga Esto no le interesa a nadie Gema del viento Fuera También Un espinoso Fuera También Se quedan pasta Eh Los espinosos Vale Llama también Vale Vendemos esto Sacamos pasta Y ahora vamos a comprar Un polvo reparador Vale Y creo que por ahora Vamos bien así A ver Si salgo y entro Tendrá Otro polvo reparador Vamos a ver Ah pues si Vale Genial Bien ¿Qué más podemos vender? Es que No tengo ni idea De que más vender Venga Venga vendemos eso También Ya está Si es que Tampoco Tenemos mucho espacio Por ahora Casa de la bruja La casa de la urea Estaba ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Calabaza 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 Esto aumentaba la sed Vale Pues esta Se la vamos a dar A Xiao Bien Fruta del Edén Se la vamos a dar A Xiao También Esto aumenta la vida Polvo potenciador Vale Agua sabrosa Vamos Si es que estamos De agua ya Vale Una vez Hecho esto Vamos a colocar El triciclo Bien Y ahora Estábamos En que la casa De la bruja La moviéramos A ver Y la pusiéramos Frente a las aspas Del molino de Dram Dijo Vale Vale Pues Vamos a quitar Nuestra casa De aquí Un momentito Y la vamos a poner Por aquí Vale ¿Contenta si te la pongo aquí? La casita Vamos Vale Vale Ahora si Hombre Hola Gracias a ti Todo está arreglado No sé cómo Agradecértelo Oye He decidido Echarte una mano Aunque solo Sea una anciana En lo que intentas hacer Con que me guardes Los objetos Señoras Yo ya me conformo Puedes dejar en la tienda Los objetos Que no puedas llevar contigo Ven cuando quieras Dejar cosas Toma Toma Bien Gracias señora La quiero Pues ya Vamos a dejar ya cosas Veamos Vale Tendría que hablar con ella Está abierta ya la tienda Consigna A ver Pero que no me tangue Señora Vamos a dejar Antídoto no Voy a dejar Una bebida energética Vale Acumulador Se nos hay un trofeo Agua Dejamos una Polvo potenciador También vamos a dejar Dos por aquí Polvo de huir Vamos a dejar Uno Vale En verdad Esto también Porque De momento No vamos a pescar Así que Esto para dentro A ver Como guardamos Vale Mejor así Más rápido No, no Esto no Esto no Porque esto Puede ser que lo usemos Y nos vaya bien Esto sí Esto también Esto también Vale Yo creo que estas cosas De momento Sí Nos las llevamos Vale Muy bien Vale Pues ahora sí Tendríamos que Continuar Con el siguiente Nivel De La mazmorra Nos venimos por aquí Y tenemos A ver Tres Tres polvos Reparadores Vale Tenemos por aquí Cositas Vale Ok Vale Pues Veamos Que tal Nos va Nivel Nivel 14 Vale Vale Pues entonces Drang Estaba en el 15 ¿No? Hueso de dram Nuevas Tres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, primero vamos a mejorar Fortalecer Se pueden montar las siguientes armas Vale Primero potenciamos Bien Vale, vamos a ver El arma de Fortalecer Los objetos necesarios para montaje están marcados en rojo Es decir, que necesita 32 de ataque y 12 pm, ¿no? O no entiendo Ah, vale Necesita que... Vamos a ver, a ver Viento, 2 0, 2, 0 7, 0, 4 Vamos a ver No estoy entendiendo nada todavía, ¿eh? Del montaje Pero bueno Esto quizás lo mire Fuera de cámaras Para comprenderlo mejor Que la verdad No lo recuerdo Vale Muy bien Aquí hay dos cofres Ven aquí, anda Mira, ha conseguido polvo de huir Está cerrado Puede activarse una trampa al forzarlo Sí, no tenemos la llave Explosión Estoque de hueso Vale Esto es también para Tohan Veamos Vale Elemento frío Ajá Vale Muy bien De momento seguimos con esta Vamos a cambiar Aspas de molino No hemos conseguido todavía el aceite del tranvía Pues seguimos Vamos a empezar Vamos a empezar Vale, usa el mágico Otro cofre No, 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 esto Vale, llave hueso Esto es un rey imitador, eh Sí, lo estoy viendo Lo estoy viendo Ah, pues no A ver, explosión Era maldición Los amuletos no sirven A ver, si le damos a la maldición Vale Onda hueso A ver este arma Ocho de ataque Bueno Vale Lo dejamos por ahí también Vale, vayamos avanzando Vale, creo que en el siguiente nivel ya se va a DRAM Con lo cual El episodio lo vamos a dejar Antes de llegar Al nivel 15 Para ya en el siguiente Ir a por DRAM Vale, a esos les damos así mejor Agua bendita A ver, esto curaba A ver, esto curaba maldición Ah, vale Bueno Igual si sirve Pero bueno Un dragón, ¿verdad? Ah, vale Ah, vale Eres tú Pues venga, ven aquí Piedra Esto lo tiro, vamos Del tirón Es que esto no sirve para nada La piedra esta Solo Para ocupar espacio ¿Dónde está? Aquí Bueno, mira La colocamos por aquí ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo diría que sí, que hay un cuarto ¿Pero cuál es el cuarto? Subiendo, ¿verdad? ¿O qué? ¿Otra cosa? Me da a mí que no ¿Y arriba? ¡Ah, aquí! ¿Aquí? ¿No? ¿Entonces a qué se refiere con llave de drum? El cuarto, ¿pero qué cuarto? ¡Oh, fruta del Edén! ¡Dios mío, aquí! ¡Escondida! Tomatón Tenemos 100 de vida Bueno, pues en el siguiente vídeo Investigaremos eso de la llave de drum También iremos A la mazmorra Nos enfrentaremos Contra drum Y ya veremos qué sucede Así que, como siempre chicos Si os está gustando esta serie A mí me está encantando recordarlo La verdad, no me acuerdo de muchas cosas A veces Pero bueno Más o menos Voy Haciéndolo bien, ¿no? Como siempre Si os ha gustado Comentadlo Compartidlo Dejad un buen like Suscribiros al canal Para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Muy atentos Porque vendrán al canal Nuevas series A partir de Creo que de abril Así que vendrán al canal Nuevas series De juegos nuevos, ¿vale? Así que Ya sabéis Suscribiros Activad la campanita Para que os notifique YouTube Y estaréis al tanto de todo Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!